Muchas gracias, buenas noches queridos compañeros, queridas compañeras. Después de la información tan sentida, tan completa que han dado nuestros compañeros ministros de Honduras, nos ratificamos en aquello de que sólo los pueblos bien informados son los pueblos libres. De acuerdo a esta información, con este conocimiento de causa, de las razones y las consecuencias de esa aventura, imperialista que tiene lugar en Honduras, tenemos que avivar, afianzar nuestra solidaridad, nuestra comprensión, nuestro apoyo a Honduras. Porque si Honduras cae, caemos todos compañeros, esto que quede claro. Si Honduras cede, cede mucho fuerte. Se acaba la democracia. Decimos en Bolivia, se muere cuando se deja de combatir. Y una forma de combatir es esta, la presencia militante de ustedes, quitándose horas, atravesando la ciudad para escuchar a estos dos compañeros, estos testimonios casi, casi lacerantes. ¿Quién sabía de Honduras apenas hace dos, tres semanas? ¿Qué sabíamos de Honduras? Ahora Honduras está en nuestro corazón, está en nuestra sangre, está en nuestra esperanza, está en nuestro grito y en nuestra rebelión. Es parte de nuestro programa, de nuestro programa de vida, de nuestra forma de ser revolucionarios. Aparentemente el gobierno del señor Micheleti está solo. Aparentemente no tiene dinero, aparentemente no tiene fuerza y va a caer. Cuidado compañeros, no es tan así. Micheleti es un títere y que no lo sostienen son las fuerzas más negras del imperialismo. Los que hacen el trabajo sucio, digamos Otto Reitz, digamos John Negroponte y digamos los intelectuales que apenas hace tres semanas estaban bloqueando en Caracas en defensa de la democracia contra Chávez. ¿Dónde está una letra de Mario Vargas Llosa? ¿Dónde hay una letra de los que asistieron allí, incluido el tuto Quiroga de Bolivia? ¿Qué dicen sobre esto? Nada dicen, se ocultan, eluden, pero aquí estamos los pueblos para hacerles saber que no han de pasar. ¿De qué van a vivir? ¿Con qué financiamiento? Aparentemente las oliarquías, bueno, lo digo con cierta experiencia, las oliarquías ponen el dinero para el golpe, pero ya se niegan a dar el dinero para sostener a las tiranías. ¿Por qué quieren inmediatamente que se les pague diez veces más? Evo Morales ha sugerido que una forma del financiamiento del gobierno títere de Honduras ha de ser el narcotráfico. Lo ha dicho hace dos, tres días. También vamos a tener en cuenta a esa corriente negra de financiamiento de nuestros pesares, de nuestras desgracias, el narcotráfico. Y ya que hablo de narcotráfico, compañeras, compañeros, permítanme referirles en unos cuantos minutos lo que está pasando en Bolivia. Un poquito de historia. El 17 de julio de 1980 ocurrió en Bolivia el noveno golpe de Estado en 16 años. Desde 1964 hasta 1980 nos dieron por lo menos 11 golpes de Estado. Dentro de la doctrina de la seguridad nacional. Van, Cernatuch, Barrientos, la lista es interminable. El 17 de julio, dos militares, secundados por todo un ejército de reaccionarios, golpearon a la gente. Golpearon a la democracia en Bolivia, derribaron a una mujer que teníamos de presidenta, doña Lidia Gayler. El general Luis García Mesa y el coronel Luis Arce Gómez encabezaron un movimiento violento. En una sola tarde nos causaron como 73 muertos. Y comenzaron a gobernar. Con mano dura, con mano firme. El ministro del Interior, Arce Gómez, nos dijo, comunistas, terroristas, provocadores, sepan, les prevengo, caminen con su testamento bajo el brazo. Así hicieron lo que quisieron. Han pasado 29 años de aquello, compañeros. Y en el poder les digo, aquellos dictadores reprimieron a cuantos pudieron. Y ahora déjenme ajustar cuentas con ustedes, con el periodismo, con la noticia, con la historia. ¿Cuánto duraron en el gobierno aquel par de sanguinarios proimperialistas? Poquito más de un año. Fueron derribados por la pujanza revolucionaria antifascista del pueblo en 1982. ¿Dónde están ahora esos torbos asesinos y golpistas que además se implicaron en el tráfico oficial de la cocaína? ¿Saben dónde? Ahorita los tenemos en la cárcel. Los dos están condenados a 30 años de prisión con sentencias ejecutoriadas. Los dictadores, compañeras, compañeros, los verdugos, los tiranos, los golpistas, duran demasiado, pero viven poco, no viven nada. Esos dos dictadores se hallan en la cárcel de Chonchocoro, en el altiplano paseño, lugar hasta donde ellos enviaron en sus meses de impunidad y violencia a por lo menos 500 compatriotas, patriotas, prisioneros. Entonces, el general García Mesa, que se hacía llamar primer mandatario, curgó ya 19 años y le faltan 11. Ahí va a acabar. Aquel coronel Arce Gómez estuvo preso en Estados Unidos durante 20 años por narcotraficante. Hace menos de una semana, el pasado jueves 9 de julio, fue entregado a Bolivia y llevado directamente por el pueblo del aeropuerto a la cárcel de Chonchocoro. Allí ha de estar para que nos paguen justicia con otros 30 años. De esto se trata resistir, amigas y amigos, de enfrentar a los dictadores, a los tiranos, a los golpistas antidemocráticos. Desde 1986, los bolivianos hemos puesto, porque somos un pueblo vigilante, hemos puesto un letrero hipotético en el palacio quemado de Bolivia. ¿Saben qué dice? Entre sin golpearme. La elección boliviana es muy buena razón para seguir luchando, compañeros. Para seguir luchando por la justicia social, digo, por la redención popular, por la liberación nacional, por la dignidad de los derechos humanos. Luchar es solidarizarse, acercarse, conmoverse, comprometerse con el destino de los otros pueblos. Y en este caso, con nuestra entrañable Honduras. Porque si hay un pueblo vigilante y celoso de su democracia revolucionaria, los tiranos, digo, duran algo, pero no viven nada, y menos en la memoria histórica de los pueblos. Vamos a resistir, vamos a seguir con Honduras y con América Latina. Muchas gracias.